bienvenidos a un nuevo vídeo acompáñenos al african safari aquí en el estado de puebla la verdad es que lo que ves aquí en este lugar por estos precios no está nada mal hay muchas actividades que puedes comprar extras pero el precio básico es este cuando compras tus entradas te dan un ticket con un qr que lo puedes escanear y te va dando una guía en audio lo cual se me hizo muy padre y está solo una hora aproximadamente de lo que es el centro de la ciudad de puebla donde están los bien frente no las jirafas ya vieron las jirafas acá qué son estos mapaches no esos no son monos mapaches como ya escucharon en esta pequeña parte del vídeo hay muchos animales que no sabemos su nombre para que no empiecen de criticones hay animales que yo la verdad nunca había visto entonces como que parecen una cosa pero realmente son otra porque parecen como primos hermanos de unos pero que realmente no son así de que quédense en este vídeo para que se enteren que tantos animales pueden visitar en el africam safari para que disfrutes y te diviertas y aprendas datos sorprendentes de los animales que verás recuerda que la naturaleza nunca deja de sorprendernos por cada área de un parque podrás escuchar un episodio en la portada de cada uno encontrarás las imágenes de los animales que integran ese fenómeno ya estás listo a empezar la aventura en el mejor parque de conservación de vida silvestre perdónenme yo dije esos son jirafitas bebés se ven muy raras les falta pescueso hay pues yo que sé una jirafa bebé cuál ray hay unas tallas que ya no la grabaste no la viste no ay ya la vi allá está ay ya la vi tiene las patas bien flacas eso es una jirafa de lo que es eso un oso hormiguero claramente no era un oso hormiguero pero como les digo nosotros veíamos un animal extraño y queríamos ponerle nombre así de que aquí empezamos a ponerle más atención a la guía que nos dan para ir viendo los nombres de los animales pero la verdad es que con la guía es un poquito extraño porque tienes que esperarte a saber de qué está hablando el guía si es muy funcional porque después nos aclaraba los nombres de animales que no conocíamos pero si te tienes que esperar en la entrada para que inicie la guía es junto con la guía y no te adelantes o te atrases si porque mira uno está en el agua a tu derecha hacia el agua observa con atención y busca los tapires centroamericanos ¿qué? ellos viven en nuestras hermosas selvas al sur pero selvas y tapires están desapareciendo llevando a esta especie al borde de la extinción que las he visto en videos bien dicen que la unión hace la fuerza wow mira, mira, mira espera ahí, espera ahí, espera ahí cuando has dado cuenta que permanecen en grupos puede ponerse de pie a las pocas horas de haber nacido y escapar si es necesario esas son las ratas gigantes excelente olfato y gran velocidad son adaptaciones de los herbívoros Uy eso no se ve nada agradable pero estas son hembras porque no tienen un cuchito la fábrica habita el ave más grande del mundo está adaptada para correr yo sé que aquí tal vez muchos van a decir que hay animales en los que no están en condiciones óptimas tal vez como deberían de estar pero seamos sinceros es un lugar de que se supone que tiene mucho respaldo para cuidar a los animales y la verdad para mí fue una experiencia muy bonita poder disfrutar con mi familia el ver estos animales tan de cerquita al parecer y por las reseñas que he visto en el African Safari tienen condiciones y como todo siempre hay cosas buenas y cosas malas pero yo no estoy aquí para decir si está bien o mal que tengan a los animales en lugares como estos lo que sí es que es una atracción Estados Unidos también lo tiene hace poco visité el safari que está en el condado de San Diego y realmente no hay mucha diferencia lo que sí está diferente es el preciesísimo pero la verdad es que este lugar nos dejó muy buen sabor de boca al visitarlo tener la experiencia de ver los animales tan de cerquita se nos hizo muy bonito y mis hijos encantados claro que sí por supuesto que ellas son pequeños díganme por qué mira cuántos me diga cuántos flamencos ay Dios mío wow pueden haber cientos mire los flamencos ha sido dos años si se vuelan dentro del African Safari tienen dos tipos de elefantes unos son africanos y la verdad no le puse atención al guía a lo que iba diciendo pero pienso que estos son los que dijo que eran africanos porque eran los segundos tienen las orejas diferentes y curiosamente a estos les gusta bañarse con tierra ustedes qué opinan son diferentes o no esta casa de los cuervos me puso como que los pelos de punta porque no me van a dejar mentir que se ve un poco extraña por dónde sube la gente o si ya le vimos por allá atrás el puentecito pero está llena con cuervos o sea está ahí hay muchos cuervos a todo alrededor de esta casa no lo sé yo no me animaría mucho a subir que digamos sí ¿cómo se llaman estos? hey ¿tú cómo te llamas? hey usted ¿cómo se llama? ¿qué son estos? antílopes sí pero le dijo que tenía dos cuervos yo pienso que estos son los antílopes pero no sé ándale sí eh como Jurassic nada más que le falta que lo cuida ahí arriba también hace falta que sean de metal sí son de metal no pero o sea que sean de metal siempre es para usar en el pasta sí sigue tienes el puente bien cerca me saluda sí sí se desmalió ah ¿y acá cómo se llaman estos? tenemos un problema ¿qué son estos? antílopes no, seguimos buscando los antílopes cielo santos ¡Mam! ¡Ahí te va el chanchito! ¿Qué? ¿De encima? ¡Ven, mamá! Por ejemplo, puede vivir sin beber agua durante años. ¡Mam! ¡Una llama! ¡Acelera, amiga! ¡Acelera! ¡Efectivamente! Son inconfundibles. Pero estoy segura que no sabías que estas viven en la casa. ¡Me llaman cebras de calma! ¡Hola, llama! ¡A diferencia de las que habías visto antes! ¡Uy, no! ¡Me traía su cuenta en verdad! ¡Ay, esto también se está haciendo del baño! ¡Ay, quédate aquí! ¡Ven, vele bien! ¡Mira, viene un venado! ¡Aquí, mira! ¿O qué es? ¡Un venado! ¡Un reno! ¡Rodolfo, el reno! ¡Mamá! ¡Ay, un puerco chiquito! ¡Llévate este lechón! ¡Ábrele la puerta! ¡Mira ese! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Míralos! ¡Ahí van para la sombra! ¡Muchadito! ¡Caminen hasta arriba! ¡Ay, como que aún se ensució un poquito, ¿no? ¡Pobres! ¡Llevan calor! En este puerto vamos a hacer la parada obligatoria A ver qué encontramos de guzguera o de comida Encontramos que pizza, nachos, papitas, sodas, smoothies Pero no se le ve muy buena cara, ¿eh? Los nachos no están tan mal escondidos ¡Mmm! ¡Qué rico, abuelo! ¡Qué rico, abuelo! ¿De qué le pediste? ¿Cómo se mueve esto, tío? De cereza, pero... No sé si lo estoy tomando muy rápido Antes de que se nos acabe la pila, prosigamos a ver a los leones ¿Bebes? ¿Bebes? ¿Leones, bebés? No decía, sí ¿Qué cosas? Esos cebras y no sé qué más Peinado ¡Uy! Acá hay unos bebés ¡Qué bonito! Y después es que estamos limpiando los leones A ver si uno le puede... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La carita de uno! ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan preciosa! Y se quita como nos aplasta ¡Ay! ¡Mamá! ¡A mi papá! Están viendo para dónde cruzamos ¡Espera, espera! ¡Ahí va uno! ¡Tócale el claxon! No No debes Se alteran Se alteran, imagina, y te brincan Pero con un porte italiano muy refinado, mira ¡Voy a tocar uno! ¡No! ¡No saques la mano! ¡Amor! ¡Muévete! ¡Porque me está viendo feo! ¡Mamá! ¡Muévete! ¿Cómo sabes que te está viendo? ¡Ahí me ganó! ¡Ahí viene! ¡Meñadito! ¡Bajan las ventanas! ¡No! ¡Ahí está el oso! Yo creo que tiene calor Con ustedes Raimundo y Citlaly Párate Y la otra que se le quiere poner alto por toda la mamá Y ahí viene, mírala Mira Qué mula Y luego va y dice Yo no fui Y ahí viene de regreso Corre por tu vida Vámonos Quiero decirles que este video lo grabé En las últimas vacaciones que tuvimos a Puebla Y la verdad se me hace muy padre Esta experiencia de que lleven a sus niños A convivir un poquito Aunque sea desde el carro con los animales Como les digo Hay actividades que pueden pagar Y convivir con los animales directamente Pero todavía no estoy preparada para ese punto Así de que aquí Vamos a entrar ahora sí con los leones Y a ver qué tal nos va El que nos va a abrir se encierra Y pásenle Y se marchó Y se marchó Tienes que circular Pero es que ahí decía Y dije A lo mejor no leíste De verdad les invito a que si tienen la oportunidad de visitar este lugar Lo hagan porque esta experiencia es muy bonita Aunque un poco nerviosa Pero bonita a la vez Dijeron que no te detengas ¿Qué es su padre nuestro? ¿Qué está haciendo? Dijeron que su puerta eléctrica Ese es el electricista de la puerta Mira este Mira así es como se rascan Oh mira Y los patos como si nada ¿Qué tal es que son la comida de ellos? Mira después Ese está súper grande Sí mira Porque los patos ya se hacen hora Llegan casi a juntarse Y ya se hacen para arriba Vamos a alimentar a los peces ¿Hipopótamos aquí? Creo que aquí es No son los leones ¿Los leones? Ah por aquí podemos ver A los leones Por aquí A ver Vamos a ver A los leones de cerquita Por un vidrio Vamos a ver O sea que en el carro Bueno desde el carro Los ves ahí donde están Pero aquí los percibes Por un vidrio súper grueso Y pues se acercan aquí Al vidrio así como que de repente Dices donde se enoja Y para que les cuento verdad Pero miren esta es como otra parte De la misma área De la misma área de los leones Que podemos percibir aquí cerquita Aquí sí se ven los bebés leones Que Junior quería ver Y él estaba súper emocionado Y él estaba súper emocionado de verlos Él es muy A ver Voltea Voltea Ray La melena si la tienes Como la de leones A ver Ahí van en su jeep Al safari Volteen Y pues ya se nos andaba Siendo tarde Así que seguimos Con el recorrido En carro Para llegar a una De las últimas etapas De este recorrido Porque ya casi Nos iban a cerrar Y no nos queríamos perder La última parte Que era Darle de comer A los periquitos Y entrar a la área De todos los pajaritos Entramos al aviario Avier Que vemos Lo bueno que ya no hace sol Porque según dicen Que aquí vamos a caminar Como un kilómetro 1.6 kilómetros ¿Qué hay aquí? ¿Allí queremos entrar? Sí A ver Ray vente Aquí queremos entrar Claro que queremos entrar Vamos a ver Vétenme Pasa 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 Cuidado al pisar Podrías Cierra Oh, espera Primero cierra Para que de aquí Cuidado al pisar Aquí hay mucha gente ¿Por qué? Oh, aquí están las aves Mira, Ray Los periquitos A ver, palitos ¿Qué palitos? Esos palitos ¿Dónde agarraron el palito? Los venden ahí a 10 pesos Ah, ok Bueno, pues aquí vamos a ver ¿Dónde venden las varitas? Ahora sí, me voy a buscar una Dale a tu papá Que con esta varita Ya podemos hacer que vas Por la varita Solo pagamos 10 pesos cada una Que se me hizo un precio justo Agárralo 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 Guau, qué rápido es esto Me espantó Me voló por aquí Dale a tu papá Subadita Tu tía se quedó Dijo que ahorita venía A ver Álzalo 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 más Velo Agarré un macho ¿Cómo sabes? No ponen el letra de roda ya A ver, déjame Voy a fijar Mira, papá A ver, amor Aquí lo he hecho A ver Guau, se paró en mi mano Amor, se paró Se paró en mi mano Ahorita te va a bajar La otra varita Ten cuidado Mira Ay, se fue una Otra varita No me vayas a picar Machu y hembra Es que se lo tienes que dejar quieto Guau Ay Se fue a tu mano Se siente raro Cuando se paran en la mano Porque trae la de tu tía Pero Allá anda afuera tu tía Mira, ve por allá Dile Y claro que no todo animal Está muy bonito Este viborón Serpientón Y este Cocodrilo Que estaba aquí Camuflajeado No estaban del todo bonitos Pero aquí seguíamos Ya casi se terminaba el recorrido Vean que bonito se ve aquí Muy verde aquí Aquí sí se ve tan verde Porque donde veníamos Estaba más seco y árido que nada Pero aquí Ay, que bonito Pareciera que las estamos tocando Veo, veo Veo, veo Veo, veo Ay, guapo Entramos a esta parte oscura Con los murciélagos Que por un momento Pensé que no había vidrio Pueden creerlo Sí me espanté Es un vidrio Y la verdad La sensación aquí adentro No se siente así Como que muy agradable Será mi percepción De que No sé Como que el vidrio No lo alcanzaba a distinguir Al momento de que entré Y como que sí me agarraron Los nervios Pero Pues De todo hay De todo tipo de animales Hay aquí Y claro está Aquí donde están Estas gatitas Hay un Subterráneo Un túnel Que pasas Como si estuvieras Por debajo de sus patitas Y Junior se quiere meter Dale Dale Sí, yo sí sé Que hay arriba Me pareció ver Un lindo gatito No quiero ver Ay no Mira arriba Ahí voy Está duro Dale 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 Se te agarra tu teléfono Vente Ray Con mis lentes Trae Mis lentes Oye ¿Qué hicimos por la oscuridad? Ay no Si da nerviositos Que miras para arriba Y están las patas De la De la animal ¿Cómo se llama? Del jaguar Son demasiadas Son varias Ay quiero contarlas Tiene varias cabezas ahí Tiene varias Ay no Despacito Ray Despacito ¿Qué quieres que le haga? ¿Así? No Noticias del último minuto ¿Ya vio? No Ray Párate Oh no Ya me ando quedando sin batería Pero aquí es como van nuestros recorridos Por el African Safari Mira qué bonito Esta parte donde está verde La verdad que esta parte donde está verde está bien bonita Vamos a ver a las mariposas ¿No? Se supone que aquí Oh sí Aquí están las mariposas Pero están todas arriba Mira Se supone que este era el mariposario Pero pues ya nomás hay una que otra mariposa Y pues espero que este video haya sido de desagrado Si es así no olviden dejarme una manita Y suscribirse al canal si no lo han hecho Déjenme saber si ustedes han visitado Puebla Y se han perdido de la oportunidad de visitar este lugar La verdad a nosotros nos gustó mucho Es la segunda vez que venimos Pero es la primera vez que les grabo Bye Bye